Quizás, Sol a lo mejor, Alianza los paga, Alianza ha pagado 15 y ha llenado el Sol General. Yo me imagino que han bajado un poquito por la afición de Platense, ¿verdad? Que quizás no está acostumbrado a esos precios, a lo mejor ahí, a lo mejor hubieran puesto 10, pero lo que pasa es que lo que no llene Platense lo va a llenar la afición de Alianza. Entonces, acordémonos que una final, ahí tratas tú de recuperar mucho de lo que venía en rojo de tu presupuesto, ¿verdad? Eso ya, en el caso de Alianza, ya está presupuestado por llegar y una taquilla X, para eso hay que pagar premios. Entonces, mucho de ese dinero realmente va compartido, además, entre los dos equipos. Entonces, no, yo lo veo bien, yo creo que de bajarle 15 a 12 es una buena idea para la afición de Platense, que no sabes cómo vaya a tener esa capacidad, pero por lo demás, no, yo creo que lo manejaron bien. O sea, no hay nada que yo pueda criticar en ese sentido. Bueno, ayer lo estábamos hablando, si realmente les parecía caro, el profesor Emiliano fue muy claro, a mí sí me parecen caros, mientras que nuestros demás amigos dijeron sí, pero ahora tenemos su opinión. Vamos a hablar entonces también acerca precisamente del motor que mueve a un equipo, y sin duda alguna vamos a hablar entonces de la afición, porque ellos son los que mueven a cada uno de los equipos y prácticamente el corazón de ellos. Vamos a hablar con parte de ellos, Irving Palacios, director deportivo de Platense, y Giovanni Rodríguez también nos acompaña, el jefe de Barra Brava 96, porque vamos a hablar acerca de eso, del apoyo que tienen que tener ambos equipos. Le damos la bienvenida a los ex del fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hola. ¿Qué tal, cómo estamos? Muchísimas gracias. Bienvenido. Mucho gusto. Igual un gusto para mí, gracias por la invitación. Ya están interactuando entre ellos. Sí. Ya la voz de yo ya la conocí, pero... Bienvenidos a los ex del fútbol. Sin duda es emocionante saber que un equipo muy experimentado como el equipo capitalino Alianza FC llega a una nueva final, tanto como un equipo aguerrido, como Platense, también llega a estas instancias. Comencemos con Giovanni Rodríguez. Giovanni, buenas tardes. Listos ya para alentar al equipo de sus amores, el Alianza FC. Sí, perdón, me lo escuché, me lo escuché un poco como cortado. Ya estamos listos para alentar este próximo domingo al equipo capitalino. Sí, claro, pues ya estamos con todo el entusiasmo, como ha venido siendo ya esas últimas finales. Así que, bueno, tenemos toda la actitud. Tenemos ya la mente puesta en el domingo, esperando un resultado muy positivo a favor de nosotros. Mira, yo... Guillo, ¿cómo estás, mi hijo? A él, un saludo hoy, don Isandra. Gusto escucharlo nuevamente, no se olvide de nosotros. Para nada, me extraña. Ahí te sigo ahí en las redes sociales. Mira, ¿no te has cansado de estar llegando a tanta final, vos? Ok. Perdón, ¿me decían, Isandra? No, es bromeando, que si no te has cansado de llegar a tanta final, te digo. Bueno, la verdad, pues me siento beneficiado y realmente como hincha de la cinta, me decido realmente tener la oportunidad de ver el mejor alianza de toda la historia. Después de que teníamos una sequía de títulos o sequía de semifinales, ya tenemos muchas finales consecutivas. La verdad que es una bicha y es una alegría para todo el aliancismo, ¿verdad? Lástima que la mayoría no lo logra ver así. Sí, para que hay mucho que se ha ido afuera. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo ves las posibilidades en función de todo lo que has visto en el campeonato? ¿Estás con confianza o estás ahí, pero con el estómago, con algo de migras? Pues bueno, el equipo se ve sólido realmente. Tenemos muy buenos jugadores. Los extranjeros se han venido a comprometer. Hay muchos, también un jugador nacional, en el caso de Henry, de Iván, bueno, todos los capitanes. Creo que ellos también sienten lo mismo. Hemos logrado tener esa comunicación o tener ese, como comunicación tan darda, de que sientan lo mismo que nosotros, que ellos también quieran ganar por nosotros, por la gente y por la institución. Yo creo que el equipo se siente muy motivado, se siente muy comprometido realmente a poder ganar. Creo que nos lo demostraron también en el quiteño. Se quitaron esa mufa, se quitaron tantos señores de no ganar allá. Y ustedes fueron testigos de la celebración y la alegría que sentían ellos a hacer con nosotros. Yo creo que así va a ser el domingo también. Gracias a Dios también ya se recuperó Chicho, que lo podemos ver el domingo, al del partido de CEMI. Y él es muy fundamental realmente en la contención de Alianza y esperamos que se termine al 100%, igual que el Capi Monterrosa. Ya están listos con la celebración, pues si se siente campeón. La verdad que sí, creo que estamos positivos en eso. El insuatro, usted me conoce y desde hace más o menos antes ya teníamos puesto la mente también en la celebración después del campeonato. Y Miray, yo perdón, una última pregunta de mi parte, porque aquí veo que están celosos, o que solo yo estoy hablando con vos. Mira, ha sido un torneo difícil en cuanto a que, la verdad, ustedes, tanto como Barra Brava como la Ultra Blanca, han sido siempre, como siempre, verdad, fieles y los apoyan y todo. Pero poca gente, ¿qué crees tú que se ha debido el poco apoyo en la grada de parte del aficionado de Alianza este torneo? La verdad que este es un tema muy delicado, en eso no lo creo que para todo el aliancismo realmente lo voy a decir. No queda más que decir que los esperamos ese domingo, que votemos el capricho y que agradezcamos que Alianza esté peleando una nueva final. Así que nos queda más que llegar, copar, alentar y dejar la garganta, hacer un llamado a todo el aliancismo, en realidad, en ambas barras, para que nos vemos el domingo este temprano, que hagamos una fiesta, que hagamos un carnaval, que lleguen con sus familias, sus amigos, sus padres, siempre respetando al aliancismo. Así que no queda más que invitarlos nuevamente, pues, y lo del torneo ya pasó y que nos enfoquemos en el domingo en reventar lo que nos caracteriza el aliancismo, verdad, toda esa gente, toda esa afición. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Te saluda Manuel Salazar, aparte de felicitarte y felicitar a toda la institución de Alianza, que eso involucra tanto a cuerpo técnico, jugadores, directivos e inclusive también a la afición, que se ha tenido, como bien decía, el privilegio de vivir una temporada histórica de oro para el equipo, para Alianza, consolidándose con 51 puntos, nuevamente con esa primera posición en la tabla general, sacando récords o sacando incluso, como vos le mencionaste, la mufa de partidos que habían sido hasta ahora entre comillas imposibles y compenetrados completamente con una final más. Luego de felicitarte, yo lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo ves a tu rival? ¿Cómo ves a Platense, tanto a nivel deportivo como también cómo ves a Platense a nivel de afición? Considerando también que Platense en segunda división, sabemos que es otra categoría, pero en segunda división también ha llegado todo, todo torneo que toca es torneo que llega a la final también, y que llena el estadio Cuscatlán también. Entonces, ¿cómo ves tanto a Platense como rival deportivo y también como rival en las gradas? Muy buena pregunta, realmente. Creo que estadísticamente Platense fue uno de los equipos más saquilleras durante el torneo. Con su afición, pues nosotros siempre respetamos a todas las aficiones del país, el respeto que todos se merecen. Esperemos que realmente puedan tener un carnaval para que el espectáculo sea en general, para que todas las personas que quieran disfrutar la final, también se deleiten del espectáculo dentro de la cancha, como dentro de las gradas, ¿verdad? Creo que ese es el folclor que existe del parrismo en general, y es lo que nosotros buscamos, dar un muy buen espectáculo, y que también podamos ganar también nosotros en las gradas nuevamente, ¿verdad? Excelente que caracteriza todas las barras, así que esperemos que sea un muy buen encuentro y un muy buen vuelo de barras también. Igual, el equipo creo que no hay equipos pequeños en la Liga Nacional, creo que Platencia ha demostrado ser un grande, por eso está ahí, así que lo respetamos también como rival, pero obviamente, pues como aliancista, yo sé y confío que vamos a ganar también el domingo, ¿verdad? Así que quedamos un muy buen espectáculo, tanto en la cancha, como en las gradas, creo que eso es lo que esperamos todos, que sea una final digna de todas las personas que vamos a ser presentes. Qué bueno, Giovanni, mostrar ese respeto al rival, precisamente hablando del equipo del Platense, tenemos a Irving Palacios, el director deportivo del equipo, y también parte de la coordinación de su afición. Buenas tardes, Irving, un equipo guerrero, un equipo que ha demostrado no solamente con sus jugadores estar muy unidos, sino también con su afición. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa, que me voy a agradecer a todos ustedes, pues realmente nosotros estamos muy contentos, muy contentos con este logro que se propuso desde un principio del torneo, de lo cual nosotros como directivos, bueno, en lo personal, yo como director deportivo, donde las metas fue llevar a la mayoría de nuestros jugadores de segunda, ya que casi siempre cuando los equipos suben tienden a desarmarlo, pues nosotros optamos por el proceso que traíamos, y creería yo que en lo personal y con toda humildad, no nos equivocamos, sabíamos que iba a ser muy difícil, por la trayectoria de muchos equipos, y pues el fútbol, así es, hay tres resultados, y ahora a nosotros nos ha tocado uno de los mejores, con el mejor equipo de El Salvador, dos copas internacionales, quince nacionales, y pues, ¿quién más que pelear con un grande? Ok, un gusto saludarte también, acá en los micrófonos de los ex del fútbol, y pues para nosotros, Irving Giovanni, es de verdad un gusto poder tener, o reunir, a líderes de las diferentes aficiones, y en ese sentido, pues yo quisiera, lo que quiere escuchar también el pueblo salvadoreño, también el amante del fútbol salvadoreño, que va, o que tiene la intención de asistir al estadio, pues es en todo momento, que pregone, el sentimiento de un respeto al rival, y lo que estamos escuchando es tanto, Alianza, cuando le hice la pregunta a Giovanni, pues hablaba acerca del respeto que le tienen, al buen torneo que ha hecho Platense, y a la taquía que también ha mostrado Platense, y también ahora que escuchamos a Irving, pues hablar y decir, acerca de que respetan al equipo más grande del país, con todas las copas que ha conseguido, ¿es ese un compromiso, y tiro la pregunta para ambos, ese es un compromiso de parte de ambos, como para llegar al estadio, y respetar tanto, en cuanto a temas de agresiones, sabemos que en un estadio, pues llegas a gritar y a alentar, pero se tiene como prioridad, imagino, el hecho de alentar a tu equipo, versus el hecho de agredir al rival, ¿no? Sí, bueno, de mi parte, yo creería que, en ningún momento, con la barra, comienzan los disturbios, sino que, con los aficionados, cercanos a los equipos, entonces, eso sería normal, tanto con ellos, como con nosotros, pero eso es algo que nosotros, creería yo, no se puede controlar, porque, este, cómo manejaría, una cantidad de personas, exagerada, entonces, cierto problemita, y también saber que, nuestro, un pueblo, aquí, en el lado, lo que es, Sudamérica, Centroamérica, es algo que se maneja, es un, un, es algo muy ajeno, muy particular, creería yo, que es la, la madurez que tengamos, nosotros como sociedad, la que hace, que eso, esos problemas, eh, estén, siempre a piel de flor. Ok, y en el caso de, de Giovanni, ¿cómo ves ese, ese, ese duelo? Tenemos a Giovanni, todavía en línea. ¿Giovanni? Hola. Hola, hola, Giovanni. Giovanni. Bueno, al parecer, se nos fue la llamada, pero, va a ser un gran duelo, don Lisandro, sobre todo, con una afición, Irving está ahí, Irving está ahí, con nosotros. Sí, sí. Mira, Irving, yo te quiero hacer una pregunta, pero, pensá bien, Irving, ¿qué le procede? Hace seis meses, ahí estuvimos nosotros, con el profesor Elmer, el día, pues, que ganaron la segunda final, con destrucción, cuando subieron, porque la primera, o sea, una semana antes habían perdido, y después, fueron el siguiente fin de semana, y ahí ganaron, y pasaron, ya subieron a la primera división. ¿En qué momento, o cuál es tu sentimiento más grande? ¿En ese momento, o ahorita, que vas a jugar una final, que no se esperaba, me imagino yo, en ese momento? El sentimiento es muy diferente. Subir a primera división fue algo que, en ese momento fue mágico, eso le pasó, hoy estamos viviendo otra cosa, que para mí es, es más grande, y, ya que estoy de cerca con los jugadores, sé que para ellos, también es algo, bastante importante, en lo personal. Nuestros jugadores, no son peor de gran trayectoria, como los jugadores de lucha, nosotros estamos muy claros en eso, y, con los pies sobre la tierra, de que, vamos a llegar, y vamos a dar, lo mejor posible, y esperamos, la pequeña chispa, que ese triunfo, está ahí, entonces, creería yo, de que soñar, con un triunfo, no sería malo, hace, cuarenta y siete años, si no me equivoco, un día, de 1974, 19 de diciembre, Platón se logró ganar, lo que fue la, la primera división, y ahora, la coincidencia, está de que, el mismo día, después de 47 años, un 19 de diciembre, volvemos a llegar, a esa cita, entonces, es algo que, coincidencia, que a uno, lo ilusiona, claro, si, Irving, otra pregunta, y bueno, lo que estabas mencionando, pues es, realmente, digno de, de resaltar, porque, hay muchas coincidencias, en cuanto a la fecha, en cuanto al hecho, también, que el equipo, en aquel entonces, recién ascendía, también a primera división, según entendemos, y en este caso, pues es, exactamente igual, yo quiero preguntarte algo, y esto tiene que ver, con, el respeto, que se tuvo, en cuanto al, a mantener la plantilla, y quiero preguntarte, así como, como por ejemplo, en su momento, nos estaba, comentando, Giovanni, acerca del respeto, que tienen a ciertos nombres, como por ejemplo, capitanes del equipo, tanto Marvin Monterrosa, como también, el caso de Rodolfo Celaya, etc, etc, y los extranjeros, te quiero preguntar, si la afición, de, Platense, tuviera que decidir, por quien es el ídolo, el que más admira, porque, te hago esta pregunta, por varios motivos, porque una de las personas, que ha llegado a jalar, también del carro, es un recién llegado, también, y es el caso, de Gilberto Baires, hay también, casos de extranjeros, como el caso, de Landasuri, que ha llegado a plantarse, muy bien, como volante, por derecha, los porteros, son recién llegados, también, a la institución, entonces, te quiero preguntar, quien es, el que más, está identificado, con la afición, de, de Platense, si mañana, tuvieras que llevar, la pancarta, de uno de los, jugadores del equipo, esa pregunta, es muy difícil, de responder, porque, sinceramente, nosotros, como directivos, manejamos, el término, todos son iguales, ok, no hay uno, que sobresalda, más que otro, sabemos, que los deportivos, tienen ciertas, cualidades, que los hacen, sobresalir, pero, parte del camerino, y lo que se maneja, en lo que es camerino, nadie es más que otro, ok, perfecto, hola Irving, bueno, felicidades, por haber, llegado a dos finales, consecutivas, en lo que va del año, como decís tú, me imagino, que todavía, no se recuperan, de su primera, llegada, a la primera división, y ya tenés, una final, ahora, como tú decías, en el partido, del fin de semana, hay tres resultados, y viendo la organización, que tienen ustedes, ya tienen preparado, en el caso, de que pueda haber, una celebración, lo que siempre hemos hecho, no es primer vez, que hemos estado, una final, hablo de segunda división, logramos estar, seis veces, consecutivas, de esas, perdimos, tres, entonces, siempre, la preparación está, la fiesta, la celebración, que va a haber aquí, en el, en la casalicera departamental, ya está lista, esperemos, que sea de buena manera, y si no, igual, este, estamos muy contentos, con el, el, el desempeño del equipo, igual nosotros, celebraríamos, cualquiera, de los dos resultados. Bueno, muchísimas gracias, y le deseamos, lo mejor, de las suertes, y sin duda, pues, felicidades, desde ya, por este gran triunfo, por parte del equipo. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, ojalá, este llamado, se volvería a repetir, después del domingo. Cuando quieran, como gusten. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, teníamos con nosotros, a Irving Palacios, el director deportivo de Platense, y también estuvo con nosotros, Giovanni Rodríguez, el jefe, de la barra, Brava 96. Nosotros tenemos que hacer un corte, antes, recordarles, que la selección, nos hizo soñar, con un nuevo mundial, y para mantenerte informado, sobre este camino a Qatar, gracias a Copa Airlines, te lo presentamos. Esta es una cápsula, de destinos del fútbol. Gracias.